hola que tal amigos como están espero que bien acabo de ingresar a la jaula de perigos para revisar los nidos para ver que perica ya puso su primer huevo hay dos pericas que ya pusieron sus huevos quisiera mostrar cuál cuáles son hay la periquita se ha movido un poco se puede ver el huevo que ha puesto hoy ya es el noveno día desde que empecé a reproducir estos pericos en colonia no solamente es ella la periquita que ha puesto su huevo sino también una periquita que se encuentra allá en la esquina ella está sobre el huevo hace ratito lo he revisado se ha movido un poco y he visto que había tenido un huevo las otras pericas todavía no ponen en sus huevos pero ya se encuentran echaditas seguramente mañana o pasado mañana estarán poniendo en sus huevos y así va el huevo y después seamos el avance de la reproducción en colonia de todos estos pericos en ese momento voy a filmar de afuera de la jaula para poder ser un poco más cómodo y qué más ha ocurrido lo que ha pasado es que cuando saqué a la perequita pelinciera lo he puesto en una jaula para reproducirlo por pareja ahí está el macho la hembra se encuentra dentro del nido desde que lo he sacado la perequita factor violeta volvió a su nido desalojó a la albina y la albina ha elegido el nido que está abajo de la factor violeta miren ahí lo pueden ver y la perequita opalina se encuentra abajo cuando saqué la perequita pelinciera volvió la calma a esas tres perequitas pudieron elegir sus nidos y ahora todo está normal está andando bien cuando tenemos una perequita muy territorial o felicia lo que tenemos que hacer es sacarla y reproducir con ella por pareja por eso siempre es bueno tener jaulas para poderlos sacar y ponerlos ahí a que reproduzcan ya que si lo dejamos acá pues lastima de ahí vendrán los nidos y romper los huevos y también posiblemente matar a salas y ya por eso a las muy pelincieras tenemos que sacarlas miren esa perequita con la culaca abultada estoy esperando que ponga su huevo pero todavía no ponen la perequita pensé que ya iba a poner pero todavía no las otras dos los han ganado sin darme cuenta que también tenían la culaca más abultada ya que ellas estaban o paraban dentro del nido y ellas son las que lo han ganado a esas perequitas en poner sus huevos espero que este vídeo les haya gustado si les ha gustado les invito que me dejen un like y si no se han subido les invito que se puedan suscribir para seguir subiendo más vídeos del avance de la reproducción en colonia de esos perequitos y